Bueno, como todos saben, el domingo pasado la salida con los chanchos salvajes estuvo muy buena, muchísima agua, lluvió toda la noche, mañana ahí salió otra vez, y como no podía ser de otra manera, está lloviendo y está inicio de agua toda la noche y mañana también, así que bueno, veremos qué pasa, si salgo o no salgo. Después del domingo que he hecho polvo, el viernes anterior, o sea el viernes 17 fue el último día que entrené, el domingo salí con los chanchos, quedé reventado, entrené el miércoles ese pecho y hoy sábado voy a ver si hago hombros, la verdad que vengo medio flojito, pero bueno, vamos a intentar hacer hombros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!